El Ministerio de Economía invita a la séptima Feria Nacional Mi Pueblo Mi Producto el 25 y 26 de noviembre de 9 a 18 horas en el Parque Central de la Antigua Guatemala, donde encontrará una amplia variedad de productos. Las autoridades indicaron que el fin es promover acciones que fortalezcan la economía, el desarrollo y mejora de las condiciones de vida de la población guatemalteca. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan. Gracias por ver el video.